Nos encontramos con el PHD Gabriel Gararza, presidente del CASES. Doctor, ¿todas las carreras necesitan el acompañamiento del CASES para ser acreditadas? Vea, el acompañamiento se da en dos circunstancias. Una cuando solicita la institución, la unidad académica respectiva, y otra en el momento que hay un plan de mejoramiento que se establece al no haber aprobado la carrera, lo que hacemos ahora, la acreditación. Entonces, como esos exámenes se hacen en dos años, si en los dos años no aprueba, se le da la posibilidad a la carrera para que elabore un plan de mejoramiento, y ahí hacemos el acompañamiento para el mejoramiento de la calidad de la carrera. Es decir, lo que más nos preocupa a nosotros antes que el cierre de carreras o programas o instituciones, es mejorarlas. Y es un mejoramiento permanente y constante en el ritmo también en que van avanzando los conocimientos científicos, tecnológicos, el diálogo de saberes y todas aquellas competencias que son necesarias para el futuro profesional. En general, ¿cuál es su visión desde el punto de vista de evaluación de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador? Mira, la Pontificia Universidad del Ecuador, la PUSE, tiene una trayectoria bastante importante desde su nacimiento. Y el resultado es que, en definitiva, hemos visto en la historia nacional la presencia y la participación de sus egresados. Sus egresados que han ocupado puestos tanto en el Estado como en el sector privado, y que han demostrado que las competencias con las que egresan de la institución, en primer lugar. En segundo lugar, la seriedad con que la universidad trabaja con sus estudiantes y sus profesores, e inclusive con sus trabajadores y funcionarios. La PUSE cumple un papel importante en la formación de calidad en el Ecuador, y eso me parece que es sumamente valioso para las transformaciones que requiere nuestra nación. Muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Fernando Ponce León, de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor, la universidad ya ha recibido varias acreditaciones. ¿Este es un camino para que la PUSE reciba una acreditación ya total? Esta es una acreditación de una carrera, y tenemos cuarenta y pico carreras. Luego va a venir en menos de un año una evaluación y una acreditación institucional total, como dice usted. Eso va a venir en poco tiempo, pero esta es una acreditación de carreras. ¿Cómo cree usted que nos va a ir? Nos va a ir muy bien. Venimos preparándonos desde la última acreditación, que fue en el 2013, hemos desarrollado un sistema de auto-evaluación institucional. Tenemos un modelo propio de auto-evaluación institucional, con nuestros propios indicadores, y cada monitoreo que hacemos, que es cada seis meses, nos da una nota que progresivamente va subiendo. Muchas gracias. A usted. Nos encontramos con la Máster Silvana Ortiz, quien es la decana de la Facultad de Enfermería. Máster, ¿qué lección le ha dejado a usted esta acreditación? En términos generales, que el tema de calidad para la educación superior es una responsabilidad de varias partes, una manera compartida, y que no es un tema solamente para movilizarle por regulación externa. La Facultad en sus 54 años ha tenido experiencia de mirarse hacia adentro para la calidad, pero nos enrumba y nos deja el apetito, inclusive, no solo de la acreditación nacional ahora, sino de la acreditación internacional. Y en esa responsabilidad compartida, él es entrar a ejercer la docencia, la investigación y vinculación, pero teniendo en cuenta el cumplimiento de estándares, cumplimiento de indicadores, es decir, un tema de un ordenamiento de mejor manera. ¿Cuáles han sido las experiencias y cuáles han sido los desafíos en esta acreditación? Primeramente, para nosotros, una experiencia de haber compartido, o más bien, de haber dirigido acciones y esfuerzos para poder responder a dos procesos que no les pasó a ninguna de las carreras en el país, y es el hecho de entrar con el rediseño curricular y con la acreditación al mismo tiempo. Esto fue un tema, yo creo que histórico, que no pasó, y vuelvo a reiterar, a ninguna de las carreras, y esto hizo que definitivamente despleguemos un montón de herramientas y esfuerzos, para poder atender los dos procesos. Eso en primer lugar, una experiencia enorme de lo que significa el equipo de trabajo, de lo que significa estar en una universidad que responde a sus miembros, en un acompañamiento definitivamente con mucho detalle, con un sentido de respeto a lo que significan las actividades y las etapas del proceso. Creo que como desafíos, vuelvo a reiterar, este sentido de ordenamiento, entrenamiento de mejor manera quizás, pero de tener en mente que la calidad, en términos de excelencia académica, es un esfuerzo compartido. Es un tema para nosotros, no solamente de pensar en una carrera de la sede, de pensar en las carreras de enfermería que tenemos en tres sedes, y tener un esfuerzo colectivo dirigido para poner en alto el nombre del país. En desafíos concretos, le vuelvo a reiterar, estaría acreditación internacional. Hay varias de las sedes que están interesadas en la apertura de carreras de enfermería, y eso nos pone también en un sentido de anticiparnos a que se genere una plataforma de calidad, de un sistema interno de garantía de calidad desde el comienzo. Dejando aparte ya la parte académica, y poniendo la parte personal, donde el 100% de los estudiantes sacan el mayor puntaje en notas, ¿cuáles son sus emociones al respecto personalmente? A ver, yo quiero expresar antes que un sentido de esa conformidad interna, expresar yo creo que un sentido de tipo muy colectivo, el dato que supimos que nuestros estudiantes eran meritorios en haber obtenido, y sobre todo una de ellas la máxima calificación a nivel país, ha sido realmente una muy buena satisfacción. Sin embargo, eso nos ha puesto también a nosotros, un punto de arranque para lograr un mayor desempeño y rendimiento, porque creo que no es solamente el desafío de haber aprobado, y de que el 100% de los estudiantes estén con satisfactorio. El desafío es cómo entrar con un 100%, pero cada vez con un mejor rendimiento, en donde las respuestas con resultado efectivo tienen que ser cada vez mayores. ¿Cuál es el próximo reto? El próximo reto que estamos ahora es entrar a consolidar lo que es rediseño curricular en las carreras, y entrar ya a prepararnos a una acreditación internacional que nos estaría mirando a la cara en cinco años. Hemos hecho ya indagaciones de todo lo que significan acreditadoras internacionales, cómo prepararnos a los requerimientos, y yo creo que eso nos da un sentido de alivio de empezar a proyectarnos de una manera estratégica a esa meta. Muchas gracias.